Domingo por el futuro del mar es un proyecto que busca disminuir las cantidades de basura que llegan a las costas de nuestro estado de Guerrero. Este proyecto fue diseñado para nuestro puerto de Acapulco bajo la primicia de que por ser de puerto, el mar inicia en cualquier punto de él, pero sobre todo en nuestras casas. Con mi equipo de Yopo del Medio Ambiente desde el año 2016 hemos emprendido actividades de protección ambiental y protección de nuestros mares. Ha sido una tarea bastante interesante que hemos emprendido a lo largo de las comunidades de nuestro puerto de Acapulco. Hoy en día el proyecto ha tomado un rumbo bastante interesante, estamos impactando tanto en escuelas públicas como privadas, además de que estamos llevando el mensaje que radica en que por ser de puerto tenemos que proteger nuestros mares y sobre todo conocerlos, porque el puerto y la población que conoce sus recursos difícilmente los va a contaminar o los va a impactar. Recorrer el estado de Guerrero con el proyecto Domingo por el futuro del mar es uno de los méritos más importantes que podemos tener como jóvenes. Hoy en día nos encontramos muy contentos de que el proyecto esté llegando a más municipios. Hemos recorrido parte de la Costa Chica como también parte de la Costa Grande. En Costa Grande hemos trabajado de forma directa con la Autoridad Municipal de Ecología y próximamente se estará instaurando como tal parte del proyecto en aquel municipio. Hemos recorrido una gran cantidad de jardines de niños, primarias, secundarias, y hoy en día el nivel superior, nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Guerrero, nos ha dado como tal un espacio muy significativo dentro de ella para poder llevar el mensaje de que por ser de puerto el mar inicia en cualquier punto de él, pero sobre todo en nuestras casas. Hoy en día como joven y como universitario estoy muy contento de poder llevar estos temas, de llevar el mensaje a mis compañeros de que debemos proteger el océano, debemos proteger los recursos marinos, y sobre todo tenemos que preservar nuestro hogar, porque el medio ambiente es cuestión de todos. El medio ambiente nos compete a todos, de ahí vivimos, de ahí nos alimentamos, y por ende nuestras futuras generaciones ahí se van a establecer. Resulta necesario que nos integremos a estas actividades de protección ambiental, por ello hago la invitación a que ustedes, compañeros universitarios, se sumen a nuestras actividades. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Yo por el Medio Ambiente, El Vato del Medio Ambiente y Domingo por el Futuro del Mar. Únanse al equipo para que salvemos a nuestro planeta.